Se trata de encontrar algo que fumar por las palmas de aquí pa' allá y luego pa' la playa, tráete el cassette, el caso es que en casa no cabe esa masa de peña encefalca, sacan de Cristo a la luna porque no duermen y le ahullan contando segundos en instantes te lo aseguro, te auguro búsquedas en la ciudad, creo que aún puedo dar más sustos, rulos y rules, actitudes de las cuales deduces, usos múltiples ahora me acuerdo que tuve que ir a Hacienda, pura comedia, interpreté, todo lo intenté pues na' pa'l barrio de Gorka, pa'l apartament, allí me espera alguien recopilé historias en el aire, lo que pillé, en algunas quiero hacer hincapié he conocido a un par de yonkis, quinceañeras regalando un polvo por un trozo de hatch y mejor no sigo hablando, esta iba a ser la canción del verano más que sea, se caló en la azotea, mi madre bajó al super porque dice que sortea muchos besos pa' ella, chacho ya me piqué no me voy con cualquier instrumental que vea, dejo esos que me esperan para ir a algún sitio donde ahogar mis penas, sentirme como pez fuera de su pecera siéntate ante el abismo observa, y yo aquí en mi sillón de estrellas tú que te creías, porquería no en mi mesa, no como en Etiopía es culpa mía, yo estaba tranquilita, escuchándote quita, recordando años que tipo me quita dar vueltas en vueltas, pensar en mil cosas mil veces dar vueltas en vueltas, te encontraré, estés donde estés dar vueltas en vueltas, en mil horas habrá que dar más dar vueltas en vueltas, mantén la cabeza, da vueltas y vueltas por el vacilón la fiesta me atrae como a unión sin razón procuro que todo lo que diga salga del corazón en mi reloj las agujas desvarían, se me clavan en la sien no voy a poder, por eso voy a perder grandes problemas en forma de euros se elevan no puedo ser más rápida, me inunda la rabia me ahoga la mala hora, la guerra, la xenofobia una sombra debajo mío busca, cobijo un alijo de puertas por donde salir, ey que te apuestas dar vueltas y vueltas, olvidas que estás no es tan larga mi letra, ni la espera ni tan grande una reina, ni tan segura la duda, alimento del sentido común la carne cruda, conseguir un paraguas pa' cuando mis nubes suelten lágrimas y un milagro a que no tenga que pagar el alquiler prefiero remover el café que la mierda aunque me afecte, tómate un sorbo a mi salud hoy no saldré del ataúd, no es el ímpetu lo que me falta, si no las ganas de lo que voy a ver o lo que voy a hacer sé que miseria no voy a estar solo queda concretar la hora y el lugar dar vueltas y vueltas, pensar en mil cosas mil veces dar vueltas y vueltas, te encontraré donde estés dar vueltas y vueltas, en mil horas habrá que dar más dar vueltas y vueltas, mantén la cabeza, dar vueltas y vueltas dar vueltas y vueltas, pensar en mil cosas mil veces dar vueltas y vueltas, te encontraré donde estés dar vueltas y vueltas, en mil horas habrá que dar más dar vueltas y vueltas, mantén la cabeza, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ¡Suscríbete al canal!